Los Estelares, como siempre en los grandes eventos, presenta La Entrevista. Los Estelares, como siempre en los grandes eventos, presenta La Entrevista. Los Estelares, como siempre en los grandes eventos, presenta La Entrevista. Con Rubén Piña. Rubén, gracias por recibir los micrófonos de Los Estelares. Pues Rubén, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Gracias a ti. Tocayo, pues hay que seguir adelante, como luego se dice en la vida, después de que se nos fue Celso Piña, que dejó una gran huella sin duda alguna, pero tú tienes un legado, tú tienes un compromiso con la gente que siempre los ha seguido. Así es, así es, así es. Mi Rubén, pues fíjate, primero nos dio mucho pa' abajo. Rubén, nos dio pa' abajo malo porque nos aventamos sin nada como seis meses, siete meses sin hacer nada. ¿Por qué? No había nada. Humor, no había humor. Mi hermano recién partido, entonces no teníamos ganas ni de ensayar, con eso te digo todo. Pero pues tú sabes, va pasando el tiempo, se va cerrando heridas, te vas haciendo ya la realidad. Mi hermano ya no está, Rubén. Mi hermano ya no está. Entonces necesitas empezar tú, aventarte. Legado, tú sabes el legado. Seguir el legado, seguir haciendo tus cosas, seguir chambeando y échale hacia adelante siempre. Y luego se conjuntó con la pandemia, que fue una situación también muy crítica para todos los músicos. Con la pandemia, olvídate, nos aventamos sin chambear más de dos años con la pandemia, porque se vino y cerraron todos. Negocios buenos, ¿verdad? Negocios buenos. Donde nosotros presentábamos, entonces no había chamba tampoco. Y eso también te da para abajo, ¿eh? Porque no hay trabajo. Y el dinero se va bajando. El dinero se baja, el dinero te lo gastas. Y luego es donde empiezas, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y estaba la pandemia a millón y no se miraba nada. No, ya ahorita ya se empieza a ver ya más, más para allá todavía. Antes se miraba aquí nomás, no, ya ahorita se empieza a ver más lejecitos. Efectivamente. Ya hay una mayor oportunidad. Y sobre todo, pues después de que se dio este evento, que estuvo realmente magnífico en la Gran Plaza, recordando a Celso Piña, pues se vio una Ronda Bogotá muy maciza, muy firme, muy para adelante. Sí, mira, Ronda Bogotá, esta Ronda Bogotá lleva ya ensayando un año seis meses con estos mismos integrantes. Yo dije, necesito un trombonista, un saxofonista, un trompetista, necesito un guitarrista bueno, cantantes también. Y ya el Ronda Bogotá ya se está amacizando. Ya está sonando... Está sonando fuerte, está sonando fuerte Ronda Bogotá. Pronto, seguramente vendrán los eventos, tanto a nivel nacional y quizás a nivel internacional. Sí, sí, ya empezaron, ya empezaron a hablar, tú sabes, ya nos empiezan a ver, nos empiezan a mover y empiezan a hablar. Empresarios, tú sabes, pues traigan a Ronda Bogotá, traigan a Ronda Bogotá. Nosotros en enero, en enero, no, en diciembre grabamos, fue diciembre, enero. En mayo, en abril aventamos uno, sencillo, un sencillo. Y luego en junio aventamos segundo, sencillo. Y en el mes de octubre vamos a aventar el tercer sencillo. Y ya se está aprendiendo todo. Diferente, está diferente porque se oyen los metales, se oyen más, como más Ronda Bogotá, como más grande, vamos a decir, más pesada la Ronda Bogotá. Hoy en día. ¿Y cómo ha sido la respuesta, tocayo, de la gente, ahora que han empezado a empujar fuerte? No, pues ya sabrá. Rube, está muy bonita en la rola. Rube, te pidemos esta rola. Rube, aviéntate a aquella. O sea, muy, mucho, mucho, muy acá. Buena onda. Y lógicamente, este tipo de opiniones los estimula, los obliga a seguir adelante y a buscar, seguir impulsando a la música que tanto los ha caracterizado. Así es, mi Rube, así es. Todos esos detallitos que me gustaría que aventaran en esta rola. Oye, Rube, ¿y por qué no esta otra rola? Oye, Rube, está chida la rola, pero le hace falta esto. Oye, Rube, le hace falta un detallito a esta rola para que suene más chín. Todas esas cosas se te van a ir metiendo, metiendo, metiendo. Y les vas haciendo caso a la gente. Vimos en el pasado evento donde hubo la participación de grandes artistas de diversos géneros, desde luego. Y que esto fue un plus que le dio a este evento. ¿Van a seguir con esta misma temática? Sí, se me hace que sí. Mira, esta vez llegaron 16 artistas buenos. Todos muy buenos. Y estuvimos aventándole una rola con un artista. Y luego el artista se bajaba, subía al siguiente, tocaba a nosotros otra rola con el artista. Y todos bien contentos. Estaba lleno esa vez la plaza. Se llenó la plaza de aquí hasta allá y luego de ahí hasta arriba. Años sin observar eso yo. Años sin mirar eso. Hasta que Ronda Bota hizo todo eso. Y fue, olvídate, mucha gente, muchísima gente. Sí, efectivamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí, incluso de transmitir el evento. Y la verdad, se veía la gente muy contenta, la gente muy entregada. Y sobre todo, pues el cierre también fue espectacular. Sí, desde luego que sí. Estuvo muy bien todo, muy bonito. Me han hablado mucho. Oye, Rubén, estuvo muy bien la fiesta, muy bien el homenaje, muy bien el festival. Y en realidad sí, estuvo muy bonito el festival. Lleno, para empezar, lleno de gente. Eso ya es mucho. Exactamente. Cuando está lleno, olvídate de todo. Está lleno y estás bien rico todo. Saboreando, saboreando, saboreando a todos. Efectivamente. Este, vemos, Rubén, que siguen los proyectos. Este, vemos que has estado ensayando incluso con Federico Caballero La Guayaba. Que hay una relación, una hermandad de muchos años. No, mi estimado Federico, empezamos a conocernos en el 1980, imagínate, 80, 81. Ya hace más de 43 años conociéndonos. Así que, pues hay buena relación. Muy buena relación. Nos hablamos, nos vamos a aventar una botana en vez de decir, oye Rubén, vete, vamos a comer, nos vamos a comer, nos aventamos un charla y luego ya. Oye, vamos a hacer esto, claro. ¿Se tienen algunos proyectos en puerta? Sí, ya, 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 ya. Nos vamos a aventar dos grabaciones. Así que van a estar muy buenas. Sorpresas esas, no puedo decirles qué canción es ni la otra canción. Pero sí están muy buenas las dos canciones. Vienen fuertes esas canciones también. ¿Qué otros proyectos tiene contemplado Ronda Bogotá? Estoy grabando con estos muchachos, ¿cómo se llama, Federico? Garibaldi. Garibaldi. Los que se avientan, yo tengo una bolita que se sube y se baja con esos señores. Ya empezamos, ya empezamos. Y también estoy haciéndoles una rola muy bonita. Cover. Pero con unos arreglos. Y está muy buena la rola. Sergio, no, ya sabrás, ahorita anda bien emocionado. Mayer. Sergio Mayer. Ahorita anda muy emocionado con esa canción. Le gustó mucho a él. Dijo, Rubén, te aventaste un 10, papá. Le digo, muchas gracias. Y también tenemos otras, otras propuestas, fusiones, pero todavía no están realizadas. Pero pues más al rato las realizamos. Esto quiere decir que prácticamente ya estamos en la parte final, cuatro meses para que concluya el 2022. El 2023 viene un giro enorme para la Ronda Bogotá. Sí, 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 cómo no, desde luego, desde luego, porque vienen muchas cosas buenas, novedades buenas, y vienen muchas zonas muy buenas, y ya estamos hablando para allá, para Europa, como para el mes de julio, julio, ya nos iríamos para allá, Europa, del 2023. Entonces, vienen muchas cosas muy buenas. De hecho, ustedes tuvieron la oportunidad de recorrer gran parte del mundo con Sergio. Sí, desde luego, nosotros nos fuimos a China, Japón, Europa, todo eso. Venezuela, Colombia, Brasil, todo, todo eso, nos lo aventamos. Le daban una vuelta así, completamente, al mundo. Y lo importante de esto, Rubén, es que sigue el proyecto, sigue la energía, siguen las ganas de seguir adelante, y que la gente, pues debe estar muy al pendiente de ustedes en las redes sociales, y en donde se vayan a presentar. Sí, 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 desde luego, desde luego, pendientes a, vienen muchas zonas muy buenas, por eso te estoy diciendo, deben de estar bien, repegados sobre el celular, estén viéndonos, qué sigue, qué más sigue, qué van a hacer, qué hicieron, o sea, de todo, y así va a ser. Bueno, como siempre, pues es un gusto que hayas recibido los micrófonos de los estelares, y agradecerles de luego a Federico, que es una gran persona y que nos permite también tener contacto con ustedes, y no sé si quieras decirle algo más a la gente. A la gente, los invitamos este sábado 3 de septiembre, Cococumbia, el festival de Cococumbia. Está muy bueno, porque van muchos, agrupaciones, van muchas, muchas, muchas agrupaciones, y pues va a estar muy bueno, eh. Efectivamente. Que no falten, que no falte nadie. Donde va a expresarse la cumbia en todo su rigor, con una gran cantidad de artistas. Exactamente, sí, vienen siendo como unos 7, 8 más o menos artistas, diferentes, diferentes, son diferentes. Uno toca así, el otro toca diferente, pero sin embargo es lo mismo. Cumbia, es la cumbia. La cumbia de una manera, la cumbia de otra, luego, pero sigue siendo cumbia, por eso es cumbia. Gracias, Rubén, gracias como siempre por haber recibido los micrófonos de los estelares. Muchas gracias, muchas gracias chavos, que precedente compadre. Muchas gracias, gracias Rubén. Hasta luego. El segmento más de la familia de Círculo Informativo presentó la entrevista, y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Los Estelares y Círculo Informativo. El segmento más de la familia de Círculo Informativo,